Y si ayer teníamos también la visita de nuestro compañero Toni Galisteo, que nos trae un magnífico vídeo sobre esa fiesta evicenca de la que da, hoy vuelve aquí con nosotros. Vuelve primero porque le gusta, porque a él está encantado de estar aquí, yo lo sé. Y segundo porque nos trae un vídeo que estáis todos esperando de ver, aquellos que no pudiste ir al concierto de Laura Gallego. Así que le vamos a dar la bienvenida a Toni. Muy buenas, Toni. Muy buenas, Rocío. Muy buenas a todos. Bueno, pues sí, la verdad que mira, este año de momento puedo decir que me gusta venir aquí, porque los dos días, tanto ayer como hoy, hace frisquito. Pero vamos, me esquí la cola del año pasado, que casi nos morimos de calor. Es verdad, hoy se está bien. Hoy se está muy bien. Se está muy bien. Bueno, yo tengo un jale con el pelo increíble, pero bueno, se está muy bien. Toni, que muchos están esperando esa pinceladita que podemos mostrar de ese magnífico concierto. Tú que estuviste el concierto entero, fue todo un espectáculo, ¿no? Pues sí. Vamos a ver en el vídeo que yo he traído, vamos a ver, evidentemente no podemos poner la actuación entera por una razón muy sencilla, porque Laura tiene pensamiento de venir muy pronto aquí a Sanlúcar, no le vamos a reventar el espectáculo poniéndolo por la tele porque no sería ni injusto. Entonces, lo que hemos cogido son dos pinceladas, dos temas de este concierto de casi dos horas. Sí. Y también hemos escuchado a Laura contándonos cositas, que está un montón de simpática, porque es que ella es simpática. Pues sí. Aquello estaba lleno a rebosar, se vendieron 1.600 entradas, que se dice también muy ligero. Madre. De hecho, ustedes van a ver al inicio del vídeo un barrio que hice con el móvil, pude grabar en redondo cómo estaba en la silla y se ve que está totalmente lleno. Claro. Fue impresionante. Bueno, pues nosotros vamos a ponerle aquí, que nos trae Toni, esas dos canciones. Una de ellas es… Creo que era la de Ojos Verdes. La de Ojos Verdes y la otra también una muy bonita de Rocío Jurado. Que se la estaba pidiendo todo el mundo desde el principio. Mira, voy a cantar la canción ya para que me deje tranquila y yo después sigo cantando porque, claro, es que era… Cántala, cántala, cántala. Y la de… ¿Qué no daría yo? ¿Qué no daría yo? Bueno, pues un concierto dedicado en homenaje a la más grande, a Rocío Jurado, en la voz de Laura Gallego, otra gran promesa también de la copla. Así que vamos a disfrutar de estas dos canciones. Ahí la tenéis. Gracias. Gracias. Nadie sabe, nadie sabe, aunque todos me quieren saber, ni la clave, ni la llave de mi cuándo, mi cómo y por qué. Me gusta salir triunf��35 a la puerta. Te piensan vibratar como... Me pierde tapita a la sombra de mi pensamiento. No puedo ver no haciéndolerme que estar. ¡Ehh! Un clave, un rojo, rojo clave y un clave que a la orilla de mi voz Cuidado yo como una loca moliendo mi vida en el clave Ay, Alberto, niño mío, se ha puesto tan incendio que está quemando mi piel Se ha puesto tan incendio que está quemando mi piel Que está quemando, que está quemando mi piel Negro pelo, negro pelo, que transmina a venta y limón Negros ojos, negro celos, primo hermano de mi corazón En cuanto te despido lo que diga la gente Soy así dentro por la larga De cuncos cascados nerviosos del puente Y de tanto cruzado por la margar Un clave, un rojo, rojo clave y un clave a la orilla de mi voz Cuidado yo como una loca moliendo mi vida en el clave a la orilla de mi voz Se ha puesto tan incendio que está quemando mi piel Se ha puesto tan incendio que está quemando mi piel Que está quemando, que está quemando mi piel Que está quemando mi piel Ante todas las gracias a todos los que estáis aquí queriendo compartir conmigo Pero esta noche tan especial es la primera vez que traigo mi cante a estas tierras, es la primera vez que hago un homenaje de esta categoría y tengo el atrevimiento de hacerlo, porque yo creo que he venido hoy con muchos reaños, sino no podría haberlo llevado a cabo. Así que muchísimas gracias, espero que disfrutéis, espero que ella hoy también disfrute y que ayer lo parta suerte. Pues, es que estoy queriendo lo disfrutar todo el tiempo, yo me estoy estrofando bailando, no puede ser, me voy a sentar un poquito, ¿no? Les digo yo que Rocío también era muy flamenca, ¿no? Y que no era Rocío, ¿verdad? Porque hay algo que yo me siento, y siento que lo soy, pero como ella, más cantadora que ella, ¿verdad que no? ¿Cuál era la canción que queríais? ¡Ai! 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 ¡Gracias! 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 Ahí quedaba esa actuación de Laura Gallego en Chipiona, esperemos verla muy prontito por aquí, por Sanlúcar y por los alrededores, para aquellos que no pudisteis disfrutar de este homenaje a Rocío Oscurado, la veáis dentro de poquito, ¿verdad Toni? La verdad es que el sabor de boca que dejó en Chipiona fue impresionante. Una imagen que no me he acordado, fallo mío, de poner es Amador Muedano, se subió al escenario y le dio en la mano un clavel, y a ella le encantó el detalle, se quedó un rato cantándole a Amador, la verdad es que gustó muchísimo. Fíjate que el propio hermano de Rocío Oscurado estaba emocionado de cómo cantaba, es lo que comentábamos un día, Laura es de las cantantes que más se parece a Rocío, es que tiene fuerza, tiene simpatía. Es difícil parecerse a Rocío Oscurado, pero ella trae esa fuerza también. Y vamos a ver todo lo que va a haber en Chipiona durante estos días, finalizando el mes de agosto, la gente no se va a aburrir en Chipiona, así que Toni ha preparado una agenda para que ustedes toméis buena nota de todas las actividades, conciertos, exposiciones, de todo que hay en Chipiona, Toni. Pero la he hecho para no saturarnos mucho la cabeza, porque la he hecho queriendo así, porque si ponemos de aquí a final de mes, cuando pase esta semana, ya no te acuerdas de lo que hay, se la he hecho desde el día de hoy hasta el martes que viene que demos una nueva agenda. Pues mira, fíjate la de cositas que vaya a tener este fin de semana. Vamos a ir poniendo la agenda si os parece. ...cultural de Chipiona hasta el próximo martes. Exposición de pinturas de María José Burbuya y María Manuela, hasta el domingo 17 de agosto en el patio La Parra, calle Isaac Peral 14. Exposición de plumillas de Manuel Miranda, en la sala de exposiciones del colectivo cultural Espacio Vacío, en la taberna El Chusco. Se puede visitar hasta el 18 de agosto. Exposición de pinturas y collage de Miguel Caiceo, hasta el 15 de agosto en la sala de exposiciones temporales del Castillo. ...octavo Festival de Música, Ciudad de Chipiona, organizado por Juventudes Musicales Chipiona. Viernes 15 de agosto, recital lírico a cargo de Joaquín Robles y José Alberto Morales. Sábado 16 de agosto, concierto del Cuarteto de Cuerda Alma Clara. Ambos conciertos son en el Hotel Al Sur de Chipiona, a las 21.30 horas. Viernes culturales. Viernes 15 de agosto, a las 21.00 horas, en el Salón de Plenos Conferencia, pasado y presente de la Agricultura y Viticultura Chipionera, a cargo del bodeguero José Mellado Martín. Noche de carnaval en el Salón María Luisa, del Hotel Chipiona. Sábado 16 de agosto, a las 22.00 horas, entrada, 5 euros, con consumición de refresco o cerveza. Actuación de la comparsa del Golfo de mi Barrio, la Chirigota, los Cachorros del Hombre Lobo y un monólogo de carnaval, venta de entradas en el propio hotel. Concierto del Grupo GLAZ. El martes 19 de agosto, a las 22.30 horas, en la Plaza de Andalucía, organiza el Área de Cultura del Ayuntamiento de Chipiona y la Fundación Provincial de Cultura. Primer certamen de dúos y tríos de carnaval Peña Cruz del Mar. Días 13 y 14 de agosto, a las 21.30 horas. 300 euros en premios. Bases en la misma peña. Festival del Moscatel 2014. Jueves 14 de agosto, a las 12.00 horas, en el Castillo de Chipiona, cata de vinos de la bodega César Florido. A las 22.00 horas, en la Plaza de Andalucía, pregón del Moscatel, a cargo de Manuel Jurado Doménguez. Degustación de vino, a cargo de la bodega Cooperativa Católico Agrícola. Viernes 15 de agosto, a las 22.00 horas, en la Plaza de Andalucía, noche de carnaval, con la actuación de la comparsa de antología de los Majaras del Puerto de Santa María. La comparsa local, los de izquierda, S.A. Y la comparsa infantil, lágrimas negras. Degustación de vino, a cargo de la bodega César Florido. Sábado 16 de agosto, a las 21.30 horas, en el Colegio Príncipe Felipe, Festival Ecuestre, a beneficio de Adis. Degustación de vino, a cargo de la bodega José Mellado Martín. Sala Flamenca Laquedá. Jueves 14 de agosto, Antonio Santiago. Viernes 15 de agosto, Juan San Juan. Y sábado 16 de agosto, Herminia Borja. Sala Laquedá, en la Avenida de Regla 18. Actuaciones a partir de las 11 de la noche. ¡Mueve! Bueno, pues espero que hayáis tomado buena nota de esta agenda que nos ha traído Toni, de todos los eventos y todas las actividades que hay en Chipiona hasta el próximo martes. Y el martes seguiremos apuntándoles más, pero por ahora esto es lo que tenéis y que podéis disfrutar, ¿eh? Así que no se van. Ahí tienen para elegir. Ahí tienen para elegir, Toni. No se van a aburrir para todos los gustos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, el próximo martes, evidentemente, daremos buena cuenta de este Festival de Moscatel, por supuesto, con el pregón que nos tiene preparado Manuel Jurado Domínguez. Eso. Y las actuaciones, las trastuaciones de la que da y seguro que hay alguna que otra sorpresita. Muy bien. Bueno, pues te vemos la semana que viene, Toni. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por estar aquí un día más. De nada. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Un minutillo, muy cortito, muy cortito y volvemos porque tenemos más entrevistas y tenemos concursos con Luis Vázquez y nuestro concurso también, esas dos entradas que regalamos para Jesucristo Superstar y estas tres entradas que regalamos para ese barco va a partir por el Guadalquivir. Todo será tras la publicidad. No se muevan. Gracias. Gracias.